Oye, los Sub-22 hicieron intercambio cultural, esa me gustó. Oye, muchas gracias a Álvaro Cueva que... No, los de las Sub-22 no hubo intercambio cultural. Bueno, oye, perdón que los interrumpa, Álvaro Cueva en su Twitter acaba de poner, hace 24 minutos, T.S.Portes ha transmitido un gran especial y a las 9 inicia la nueva temporada de B por Warner Channel. Saludos a Álvaro Cueva, muchas gracias por darle la difusión a esto. Bueno, vale la pena, 100 días, y de aquí hasta el día 30 de octubre, el 30 de octubre que será cuando el pebetero extinga ese fuego que tan simbólico es para el deporte. Un fuego que cada vez que se enciende y que realmente te pone la piel de chinita cuando ves un pebetero encendido y que te hace hasta sacar las lágrimas de tus ojos, la verdad que es algo que, poéticamente se los puedo decir, lo he tenido la oportunidad de transmitir en varias ocasiones, desinauguración y clausura de Juegos Olímpicos, y es el momento más emocionante. Más, mucho más, y vaya que voy a decir algo que me van a masacrar en esta mesa, mucho más agradable que cuando se mete un gol en una Copa del Mundo, tu equipo favorito. Eso tú lo sabes. Oye, ¿eso quedó grabado? ¿Lo podemos usar? ¿Qué disfrutaste más? ¿No es de España o de España? No, y yo creo que es importante mencionar también que esas lágrimas que tú comentas, Gerardo, van a ser, yo creo que muchísimas lágrimas de emoción, yo creo que van a ser muchísimas lágrimas de emoción, ¿por qué? Porque estamos en nuestro país y ojalá que en muchísimas ocasiones escuchemos el himno nacional, porque sí es muy importante, sin duda alguna, lo que es el fuego, el fuego panamericano que recorrerá toda la República Mexicana. Cierto, cierto. Pero al momento de oír el himno de México será un momento impresionante. Ya está, hace la gira, Cristina, conocerás toda la República Mexicana. Conocerás toda la República Mexicana y tú eres la encargada de seguir la antorcha. Vamos con Hugo Marcelo, que está en las inmediaciones del Teatro de Goyado, este bellísimo teatro simbólico, uno de los símbolos, sin lugar a dudas, de la ciudad de Guadalajara. Hugo, ¿qué estás haciendo tan solito por allá afuera? ¿Qué pasó, mi querido Gerardo? No, aunque no lo creas, hay muchos chismosos, mucha gente, qué buen ambiente hay aquí. Oye, me fui a una cantina, por eso no partí, digo, después de tanto aporte que tuve, me fui a una cantina y vi el programa desde ahí, qué padre se ve, pero me hizo, el cantinero, yo no sé, no entendí, me dice, a ver, lo mismo que hace Gilberto Alcalá en México, viniste a hacer tú aquí, Hugo Marcelo, a robar, no lo entendí, pero bueno, mira, mi querido, mi querido, perdón si se corta la, si no los pelo, porque no escucho muy bien, hay mucho bullicio, como se dice, hay mucho chismoso, vamos a preguntar realmente, porque para hablar somos muy buenos todos, pero ¿qué saben de los Juegos Panamericanos, no? Que era, era el, lo que, a ver, espérame, vamos a voltearnos aquí, mira, señorita, 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 ya se me fue la señorita. No, Hugo, ¿qué te va a parar con esos pelos que pareces delincuente, juvenil? Vamos con el señor ahí, a ver, a ver si el señor acá está. ¿Qué pasó, jefe, no se me asuste? Era nada más, ya no pude llegar, a ver, hace tantito para acá, es que no me da el cable, estamos en vivo, apúrele, apúrele, que ya termina el programa. Aquí está el señor bajando de su camioneta, una camioneta muy bonita. ¿Cómo le va, jefe? Lo vi ahí, lo vi ahí como billordo, durmiendo, entonces dije, vamos a molestarlo. ¿Qué sabe de los Juegos Panamericanos? ¿Sabe que los Juegos Panamericanos se van a desarrollar aquí? Sí, así es. ¿Cuánto faltan? Creo que estamos a 176 días. No, bueno. Por 76, estamos a 100, fíjese, casi, casi ahí, Latina. Pero bueno, ¿qué disciplina le gusta? ¿Qué onda va a ir a verlo? ¿Sabe cuánto cuestan los boletos? ¿Los va a gorroñar? ¿Qué va a ser? Bueno, la disciplina es atletismo, 100 metros planos, es mi favorita. Es la onda, ¿no? Panamericana, olímpica, el atletismo, ¿no? Ajá, así es. Bueno. Bueno, ¿va a ir entonces? Sí. Claro que sí. Bueno, siga durmiendo, gracias, ¿eh? Gracias, mire para lo que lo hice bajar para 30 segundos. Pero bueno, la gente aquí es muy linda, me quedo esperando. Hugo, ¿me escuchas? Casi me ando cayendo, obviamente. No, ya no te escucho. Es papá y estoy haciendo, pero bueno, es lo que sucede en un programa en vivo. O sea, y pues tenemos parte de la zona aledaña, como bien dijiste, del Teatro de Goyado. De hecho, esta es la Plaza de la Libertad, creo. Si no, estoy mal. Señor, ¿qué pasó? Venga, acérquese, acérquese. ¿Cómo le va? Estamos en vivo ahí en este programa especial de los Juegos Panamericanos. Los 100 días de los Juegos Panamericanos. ¿Sabe que faltan 100 días ya? Sí, sabía que faltan 100 días. ¿Y qué onda? ¿Cómo ve la ciudad? ¿Qué, qué, qué, qué ve? El resto vengo a visitar, a ver previamente aquí cómo están los preparativos. Bueno, ¿qué le parece? ¿Hay ambiente, no hay ambiente? ¿Le falta un poquito? No, pues sí, hay ambiente. Ahorita se ve que están arreglando todo para que esté bien, ya recibamos bien a todos nuestros visitantes. Están arreglando todo, siempre al cuarto para la hora, ¿verdad? Claro que sí, así, como buenos mexicanos. Eso, muy bien. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Mi querido Gerardo, la verdad, ya perdí la comunicación. No sé si regreso contigo. Vemos pasar bonitas damiselas. La verdad, qué bonita es Guadalajara. Creo que le falta un poquito de punch todavía con base en esto que de los juegos panamericanos, pero ya va a amarrar, ya va a amarrar. Regresamos ahí con ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Hugo. En algunos comentarios, ese chavo de Villabelones, la meta es que curas, no entiendo. Con X, dice, no jodas, se lo va a apestar un haitiano, te señaló lo racista, también le hubiera podido decir que se lo puede apestar un canadiense, o sea, por favor, piensen. ¿No? O sea, puede comentar así. Ni canadiense, ni haitiano, ni francés, ni alemán. Bueno, un deportista. Un deportista X. Ya se lo compraron hasta la Conapred, a ver si no me citan como a Rogelio o a Chávez. Mañana vas para allá. Mañana voy para allá. Te mandas cámara, ¿no? Sí. Venga, apártela con la Conapred para hacerse famoso, como siempre, porque nada más se hace un comentario así y aprovechan la tribuna. Es que hubieron actos racistas en TBC Deportes. Por favor. No le estés dando armas, ya cállate y sigue el hombre. Más como Jari. No me jodas, güey. Sonio 83, un favor, saluda a la Sierra Traumara, a San Juanito, Chihuahua. Y que buen programa, muchas gracias. Manda saludos. Saludos, saludos. ¿Hasta dónde? Hasta San Juanito, Chihuahua. San Juanito, Chihuahua, a la Sierra de Chihuahua. Un abrazo y no me jodas. Bueno, vamos a regresar. Todavía tenemos más invitados, tenemos más desde Guadalajara, acá en el Estudio Central de TBC Deportes. A 100 días, ya falta poco para que empiecen los Juegos Panamericanos. Se va a ir rapidísimo esto hasta el 14 de octubre, cuando se enciende el pebetero. El pebetero que se encenderá en el Estadio de Vergara, en el Estadio OVNI Life.